No solo pensaban en los colores y las figuras, sino pensaban en todo lo que significa para un personaje una textura, por ejemplo. No hay un solo detalle, no hay un solo detalle que no haya sido tenido en cuenta en el tema de la elaboración. Es como cuando yo voy saliendo del baño, la camiseta verde, todos los dibujos que tiene la camiseta verde, el nombre de Jesús Elvis y Zimbaqueva, si ustedes ven, siempre hay un color en la parte básica, hay un color suave y después hay un color estallado, y tiene que ver con el hecho de Jesús y con el hecho de Zimbaqueva. Me explico, hay como dos íconos en dos temporalidades completamente distintas, pero son dos símbolos, entonces dos colores que marcan en Jesús Elvis y Zimbaqueva una manera de estar también, los tenis de Jesús Elvis, los zapatos de Jesús Elvis, disculpame, zapatos listos por si hay problema salir volado, es un mal listo, es de familia de asesinos, me entienden, entonces esos zapatos, me encantaba, esos son como un guantecito, unos zapatos pensados para trepar, como que yo me podía subir en cualquier pared, ya cuando uno ve en la película la gama de colores, ah claro, es que este color contrasta con este, pero el sentido de eso es este, me explico, entonces claro, ya se completan todos los discursos, esa película marcó un sendero que poco a poco se ha ido, es decir, como que los actores hemos ido entendiendo y la nueva cinematografía vive entendiendo lo que sembró Pelicú Alure con esa película en cuanto a la semiótica, como a la potencia del contenido de la imagen, en ese detalle hablando exclusivamente de la ropa.